¡Libre aunque sola! Pero hoy seguiré cantando en la vida hasta que las caladas se escuñan. Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto. Date gusto, vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. El gusto se vuelva llanto, date gusto, vida mía. ¡Ay, dara, ay, dara! ¡Ay, dara, ay, dara! Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. ¡Me duele, me duele y por eso canto! ¡Y esta vida es un camote y el que no lo traga, toca! Cantando el gustito estaba, cuando se quedó dormido, cuando se quedó dormido, cantando el gustito estaba. Mamá lo despertó y él se hacía el desentendido, para ver si lo dejaba yo otro ratito conmigo. Este gusto es el demonio, que a los muertos resucita, que a los muertos resucita, y este gusto es el demonio. Salen de la sepultura, moviendo la cabecita, moviendo la cabecita, este gusto es el demonio. ¡Ay, dara, ay, dara! ¡Ay, dara, ay, dara! Este gusto es el demonio, que a los muertos resucita, salen de la sepultura, cubriendo la cabecita, cantando el gustito estaba. ¡Ay, dara, ay, dara, ay, dara!